una, pues mire, nos dejó, se lo pedimos, un comentario a la consejera electoral de línea Claudia Zavala, precisamente a propósito de estos debates que se están organizando o que se está planeando que se den tres el año que viene, entre las candidatas sustancialmente de la presidencia de la república, y le agradecemos mucho a la consejera Claudia Zavala, la escuchamos. Hola Manuel, qué gusto saludarlos, saludar a toda la audiencia en este día. Pues sí, ayer tuvimos un acuerdo que yo creo que es muy importante, aprobado por el Consejo General, y tiene que ver con estas reglas, el plan de trabajo que nos va a guiar para cumplir con nuestra obligación legal de organizar los debates presidenciales. Y bueno, en general en este acuerdo lo que podemos ver es que primero pues estaremos con el titular o quien esté en la coordinación nacional, de comunicación social que será el secretario técnico de la comisión, nos van a acompañar también la titular de la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, los representantes de los partidos políticos y del poder legislativo como cuerpo colegiado, para que vamos a definir en conjunto cómo se va a garantizar el ejercicio democrático que tiene que ver con los debates para que la ciudadanía tenga información y pueda emitir pues su voto razonado y deliberado. Y aquí es importante que nos vamos a encargar en este plan de trabajo, pues de definir las reglas, las reglas del formato, las reglas de la dinámica, las reglas de los canales donde se va a transmitir, los temas que se van a tratar, el número de debates, cuáles son las preguntas, por ejemplo, también que van a detonar esta participación de los temas, quiénes van a ser las personas que nos ayuden a moderar y con qué dinámica de interacción, entre las y los candidatos, la persona que nos va a conducir a moderar este debate. Y bueno, pues me parece que este es un gran ejercicio democrático y por lo tanto este acuerdo que acabamos de aprobar en el Consejo General, pues reviste importancia de frente al ejercicio de transparencia y de información para que las y los ciudadanos puedan tener un voto razonado y libre. Muchísimas gracias a la consejera Claudia Cebala y ojalá de verdad no regresemos a esas cosas horrorosas que vimos en el segundo debate, sobre todo del Estado de México, regresar a la parte espantosa, aburrida. No tiene sentido entonces hacer ningún debate, ¿para qué? Si no hay cruce de ideas, si no hay iniciativa, si no se permite movilidad al moderador, a la moderadora, pues no hagan nada, no hagan absolutamente nada. Ahora, 2024, estaríamos en el 2024, vean una y otra vez, año tras año, los debates, los montones de debates que se hacen entre los candidatos, ya sea primero los demócratas y luego los republicanos en los Estados Unidos, en otros puntos, en España, en Francia, y nosotros regresando, y regresando, y regresando, y miren, aplausos además, aplausos de regresarnos al pasado. En fin.